Vamos con una buena noticia, una milagrosa recuperación ha tenido el joven estudiante de enfermería que fue baleado por delincuentes. El sobreviviente de la criminalidad sueña con ser un gran enfermero que ayuda a todo aquel que lo necesite. Aquí, aquí y aquí. Ahí fueron, esas son las heridas de Gala. ¿Cómo hice el milagro de Dios? Ángel considera un milagro divino estar de vuelta en casa, al lado de sus seres queridos, luego de recibir tres impactos. Sin embargo, hace tan solo unos días, él fue cruelmente atacado por un delincuente que lo dejó al borde de la muerte. La persona bajó como llama porque tenía el dedo en el gatillo. Porque estoy con el arma, fueron cinco disparos, dos fue a un alange y tres me caían a mí. En esos instantes donde cada decisión puede ser la última, Ángel solo pensó en proteger a su amiga. Mi mente era PTK, mi amiga, porque tiene una hija y mi mente era PTK, PTK. Sin embargo, el asaltante disparó sin piedad contra Ángel y lo abandonó en medio de la pista. Caminé diez metros hasta la casa de mi amiga y ahí me caí de rodillas. Estaba consciente todavía hasta llegar a mi agencia. Con las manos alojadas en su cuerpo y luchando por su vida, Ángel sintió el llamado de su abuela fallecida. Con el sueño de mi abuela, mi abuela me decía vámonos ya, ya eso es de irnos. Yo, si ya no, tengo que quedarme todavía, mi promesa. El joven prometió terminar su carrera de enfermería para ayudar a las personas cualquiera sea las circunstancias. Arropado por el cobijo de su madre, este joven solo desea recuperarse pronto para cumplir sus sueños y motivar con su testimonio a las futuras generaciones. Yo se lo he dicho, él es mi angelito de la guarda, él es el que me cuidó y me protegió en ese momento. Y la vida vale mucho. Pude ser yo. Sin embargo, no podrá vivir tranquilo hasta que las autoridades refuercen su trabajo y den con el paradero de los delincuentes. El pasado lunes 2 de septiembre, Ángel Torres Bergaray se levantó muy temprano para recoger a su amiga Jocelyn Pizarro. Ambos son estudiantes de enfermería y se dirigían a clases. En la penumbra de la madrugada en San Martín de Porres, una moto con dos delincuentes aparece frente a la vivienda de Jocelyn. Ellos merodean y fijan su objetivo en los dos estudiantes. Justo cuando estaba saliendo, la moto lineal pasa atasándonos a nosotros, ¿no? Y llega por la esquina, voltea en la esquina, justo nos parece que la moto ha dado la vuelta en manzana y ahí nos han cogido a los dos. Pero como vi el dedo en el gatillo, mi mente dice, no, le damos todo y dispara. Y mi amiga tiene una hija y mi mente es, fue a petejer. Salió corriendo ella. Y le dice, corre, corre. Y tú lo enfrentaste solo. Ángel se enfrentó al delincuente y forcejeó para impedir que este les dispare. Sin embargo, no consiguió reducirlo y recibió tres impactos en el cuerpo. Caminé 10 metros hasta la casa de mi amiga y ahí me caí de rodillas. Estaba consciente todavía hasta llegar a emergencia. En el camino sentía como la caca caminaba. ¿Dentro de tu cuerpo? Sí. Tras el brutal ataque, Ángel fue trasladado al hospital Negreiros, donde permaneció internado durante un mes. Sin embargo, en los primeros días la angustia era total por ver si se recuperaba de los tres impactos de bala. Fue una pesadilla horrible, horrible que su papá y yo nos tirábamos al piso a pedirle a Dios que nos ayude con nuestro hijo. En un momento llegué a perder la fe cuando me dicen, señora, ya tienes que despedirte de tu hijo porque ya es lo peor que puede pasar. En su momento más crítico, cuando se debatía entre la vida y la muerte, Ángel sintió el llamado de su abuela fallecida. Ella me decía, vámonos ya, y yo, no, afegándome con mi promesa, porque le hice una promesa que tengo que terminar la carrera de enfermería. Según explicó el médico especialista, los daños con los que llegó el joven al hospital eran múltiples. Iniciando con una laceración a nivel hepático, una perforación gástrica en espejo, el estómago está totalmente perforado en las dos caras, una laceración esplénica, un hematoma pancrático, tenemos una perforación intestino delgado, tenemos dos perforaciones a nivel del colon, del intestino grueso, después de eso hemos encontrado una perforación diafragmática, una perforación de vejiga y un hematoma retroperitoneal en el ángulo esplénico izquierdo. Son 10 órganos que son lesionados en el momento de la explosión. La arteria que estaba cerca al pecho, también el tórax, también fue dañado. Destrozó los intestinos, dañó el páncreas, dañó el hígado, dañó el riñón, dañó el vaso. A pesar de los graves daños, Ángel mostró una fortaleza admirable para reponerse a la adversidad. Ha permanecido 16 días en UCI, intubado, ha sido intervenido quirúrgicamente 5 oportunidades, de ahí ha pasado 6 días a UCI, o sea cuidados intermedios, y posteriormente a un cuarto de hospitalización, y aquí lo vemos de alta. Quiero seguir con la carrera así o así. Es parte de mi vocación de ayudar a los demás, seguir con la carrera y terminarla, y quiero hacer mi maestría para enseñar. ¡Dependido, Ángel! Fueron momentos difíciles que ya quedaron atrás, pero que no permiten olvidar que aún los delincuentes siguen libres en las calles. Que los delincuentes piensen bien las cosas, porque quizás ellos también tienen familia, hijos, quizás roban por necesidad, pero la necesidad no es para robar, sino que se llama más de bajar. No es bueno quitar la vida a los demás. Espero que las autoridades tomen el caso en serio, no solo por mi hijo, que gracias a Dios está vivo, hay muchas personas que no corrieron con esa suerte. Todo el peso de la ley, todo el peso de la ley, pero más la ley de Dios, porque el hombre es corrupto, un par de soles lo suelta, pero la ley de Dios nadie se salve. Dios mío, por favor, no morirás, Dios mío, por favor, no morirás, Dios mío, por favor, no morirás. El joven estudiante de enfermería se convirtió en el símbolo de la residencia, una víctima que pudo sobrevivir a la ola de delincuencia que día a día se va a quedar sin piedad en las calles. Ahora, arropado por su familia, continuará con su recuperación para lograr su anhelado sueño de ser un enfermero que ayude a todos los que lo necesiten. ¡Gracias!